Me voy enamorando, oh, oh, oh Apenas nos vimos, sé que nos sentimos brutal Y a mí me tiene mal Y tú sonreías, señoras, sabías Y a los dos, no sirve a pasar Esta es mi forma de decir peor En donde tú, que me guías tu amor Hay un lugar tan especial Que yo contigo quisiera estar Y a este lugar tan especial Que si quieres donde estamos Me voy enamorando 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 Oye, 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 oye Hay un lugar tan especial